Hoy estamos dando inicio a cursos que tienen que ver con una capacitación laboral importante, que son gratuitos y que el municipio desde ya avala y acompaña. Son dos cursos, hoy es el inicio como bien dije, de los cursos de liquidación de sueldos por un lado y otro es un curso de gasista profesional. Tenemos matrícula para 25 alumnos en el curso de gas y 25 alumnos en el curso de liquidación de sueldos en un convenio que hicimos con la CGT Regional Morón. Para nosotros es muy importante que en estos tiempos de crisis económica a nivel nacional la gente y los vecinos de Merlo se capaciten y bueno, están muy ávidos de mucho conocimiento, con ganas de crecer y superarse y poder en un futuro conseguir un empleo cuando cambie desde ya la estructura económica del país. Los vecinos tienen que estar capacitados, son muy grandes los cambios que hoy en día se dan en el mundo del trabajo, con todo lo que tienen la tecnología y un montón de cosas que van ocurriendo día a hora y hasta te diría hora por hora. Entonces bueno, ahí es donde nosotros estamos apuntando ahora. Con la CGT Regional Morón, con ESMATA, con UOCRA, con UOM, con distintos sindicatos, con distintas fundaciones, como puede ser la Asociación Conciencia, en que la gente tenga las herramientas y esté preparada para lo que se viene, que es recuperar este país de donde hoy estamos lamentablemente ubicados. Los requisitos son muy fáciles, mayor de 18 años y tener DNI con domicilio en Merlo. Ahora está abierta la inscripción al curso de administración de microempresas y pronto van a estar los de mecánica de autos, mecánica de motos, Durlock, electricidad y todo lo que sea de obra con los sindicatos de UOCRA.